La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Que por ahí va Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le da Pide una medallita Con el signo de mi blan Y yo queriendo que ella se fijara en mí Yo se la regalé Se ve bien en su pecho Le dejé sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla vive Y es la unión de mi blan Estoy arrepentido De verla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en su pecho Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho Él no ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla vive Pues entre la basura La medalla vive